Isabel de Jesús Cuella, me acompaña también otro regidor, el químico farmacéutico biólogo Edgar de la Vega Ruiz. Buen día. Me acompaña también otra regidora, Verónica Fuentes Michel, por profesión trabajadora social, es mamá y está también en esta planilla. Nos acompaña también el maestro Manuel Vázquez Delgado, él es candidato suplente del candidato asíndico municipal. Pues gracias a todos por estar con nosotros y pues vamos a iniciar esta cita y el objetivo de esta reunión es mencionar las propuestas que tenemos nosotros. Su servidora Miriam tiene la vocación de servicio, por lo cual viene a servir y no a servirse. Quiero darle a conocer a todos los ciudadanos de Comala, de nuestro municipio, qué es lo que queremos hacer, pero sobre todo, cómo lo vamos a hacer. Hoy vamos a dar a conocer la primera etapa de las propuestas que nosotros vamos a llevar encaminadas a la búsqueda de las familias de nuestro municipio para darles bienestar y seguridad pública por medio de los valores. La primera propuesta que tenemos es el de uniformes escolares para la educación preescolar y primaria. La segunda será a través del DIF municipal, donde llevaremos un programa social de apoyo alimenticio para las familias más vulnerables de nuestro municipio. Para ello nosotros previamente realizaremos, vamos a visitar a las familias y vamos a hacer estudios socioeconómicos para ver cuáles son las que más lo necesitan, incluyendo ahí a los adultos mayores que son los más vulnerables, muchas veces están solos y no tienen quien los cuide. Y de lo que nos arroje ese estudio previo serán las mil familias que se estén beneficiando. La tercera propuesta es el apoyo de transporte escolar a los estudiantes de nuestro municipio. La cuarta es encaminada al deporte. Nosotros creemos que el deporte es sumamente importante para la juventud, para que tengan espacios de recreación y ahuyentarlos un poco entre las drogas, porque han caído muchísimos jóvenes en ellas. Y apoyaremos con el arbitraje a ellos, porque muchas veces quieren participar y por las mismas necesidades que no tienen los recursos para hacerlo, pues se ven limitados. Por ello vamos a llevar esta propuesta. Apoyo a madres solteras o jefas de familia. Igual, de la misma forma, si hará un estudio socioeconómico, visitaremos a todas ellas y de las que más necesidades tengan, serán a quien vamos a beneficiar en esta. La sexta son uniformes deportivos. Nuevamente con el deporte, para nosotros poder dar a esa juventud espacios donde puedan estar entretenidos ellos y no se vayan a los vicios. La séptima, becas para estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, en ello haremos un apartado especial para poder beneficiar también a los estudiantes de bachillerato y a los de licenciatura. La ocho, esa es para la cultura, el fondo de cultura. Nosotros tenemos plena seguridad de que si nosotros apoyamos en ello, los jóvenes, niños y los adultos también en general, podrán tener espacios donde ellos recrearse, donde tener actividades que abonen a esa unidad familiar, a rescatar valores y tradiciones. Por ello vamos a implementar y aportar a la cultura. La nueve es abonar a la deuda pública. Y la última, y no por ello la menos importante, y creo que sería la principal para llevar a cabo todo esto, porque nosotros venimos a decir qué queremos hacer, pero sobre todo cómo le vamos a hacer. La última propuesta es que bajaremos el sueldo a todos los servidores públicos y funcionarios del ayuntamiento. El cabildo va a disminuir un 50%. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer un ahorro, una alcancía y poder llevar a cabo las propuestas antes mencionadas. El ayuntamiento está mal económicamente y no habrá dinero que alcance para poder dar nosotros respuesta a las necesidades que el municipio mismo demanda. Por ello nosotros, cabildo, junto con los servidores públicos de primer nivel y directores, los directores van a tener un 40%, ellos un poco menos que nosotros, pero con ese objetivo de reunir ese dinero para poder llevar a cabo los programas sociales, porque de otra forma no podremos trabajar. Ahorraremos con este descuento de nómina alrededor de más de 5 millones, sin contar precepciones, ni aguinaldo, ni la cuesta de enero, ni la canasta navideña. Eso es aparte. Según los datos obtenidos que tenemos de la página de transparencia que está en internet, es de que nosotros tenemos todos estos montos. Ahorita, nuestro presidente municipal tiene alrededor de 90 mil pesos mensuales, que es una cantidad exagerada. Si estamos aquí es porque nos gusta servir, trabajar, somos servidores públicos, no venimos a enriquecernos del pueblo, venimos a servir al pueblo. No puede un servidor público ganar tanto dinero. Entonces, por eso nosotros creemos en ello, de poder disminuir el pago a todos los servidores y funcionarios públicos, para de ahí poder nosotros dar esa respuesta. Eso es lo que hasta ahorita nosotros, en el primer bloque, tenemos como las propuestas. Obviamente, vendrá otra etapa, después de todas las visitas que haremos en nuestras comunidades, en la cabecera municipal, casa por casa, nos arrojarán más necesidades, sin duda alguna, porque el municipio tiene bastantes carencias y necesidades, que posteriormente las presentaremos. Gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta o continuamos? Candidata, ¿para usted cuál es la deuda actual de la incógnita? El dato aquí traemos de lo que es la deuda, si me permite. Mire, nosotros, ahorita no tengo este dato completo, pero de lo que nosotros tenemos, más o menos que es lo que hemos calculado y nosotros hemos revisado de lo que nosotros abonaríamos a la deuda, es un más o menos de un millón y medio a la deuda, de lo que nosotros vamos a ahorrar. Eso es lo que nosotros ahorita vamos a llevar para el ayuntamiento en la deuda. ¿Un millón y medio cada cuánto? Anual, anual, con lo mismo que disminuyamos el sueldo de todos nosotros. ¿Todos los trabajadores también se hubieran afectado con esta disminución? No, solamente los servidores públicos, porque es una propuesta que nosotros estamos haciendo previamente a ingresar ahí, que todos en conjunto lo decidimos, porque ese es nuestro objetivo, servir. Obviamente el sindicato y los trabajadores de base, lista de raya, todos ellos se quedarán con su mismo sueldo. Esto es una decisión que nosotros como ciudadanos que queremos un cambio verdadero, es lo que nosotros hemos venido a proponer. Gracias. 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 Gracias.